El pasado 17 de marzo, la Comisión de Economía del Congreso de la República aprobó un dictamen que permite a los afiliados de las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP, retirar hasta cuatro unidades impositivas tributarias, UIT, equivalente a 17.600 soles, con el propósito de otorgar liquidez a los trabajadores que aportan para que puedan aliviar su economía en medio de la crisis generada por la pandemia del COVID-19. Si bien la iniciativa legislativa debe ser debatida y aprobada en el Pleno del Parlamento, esta ha creado gran expectativa entre los afiliados quienes ya están pensando en sacar el monto propuesto. Sin embargo, al no conocer exactamente qué cantidad de dinero tienen en sus fondos de pensiones, no saben cuánto retirar. No te preocupes que a continuación te contamos cómo puedes saber cuánto tienes ahorrado en el sistema privado de pensiones. ¿Cómo saber cuánto dinero tengo en mi AFP? Dependiendo en la AFP que te encuentres afiliado, Prima, Profuturo, Habitat o Integra, podrás conocer tu estado de cuenta y saber cuánto dinero tienes acumulado hasta la fecha. Este dato puede conocerse a través de la web o aplicaciones de cada entidad. Antes que nada, es importante que sepas que las AFP entregan un estado de cuenta trimestralmente, el cual es enviado al correo electrónico que registró la persona al momento de afiliarse al fondo de pensiones. En el caso no recuerdes el correo que consignaste, debes actualizar tus datos. AFP Integra. Para revisar el estado de cuenta en AFP Integra, debes ingresar a www.afpintegra.p.iniciar sesión. Una vez ahí, coloca el número de tu DNI y la contraseña de la misma. Prima AFP. Revisar el estado de cuenta en Prima AFP es sencillo. Solo debes ingresar a www.prima.com.p slash wcm slash portal slash prima AFP slash inicio. Una vez ahí, tienes que ir al apartado Mi Cuenta y colocas el número de tu DNI más la contraseña. AFP Profuturo. Ver el estado de tu cuenta en AFP Profuturo es simple. Solo ingresa a https dos puntos slash slash en línea punto profuturo punto p slash zona privada. AFP Habitat. Para revisar tu estado de cuenta en AFP Habitat, tienes que entrar a la web www.afphabitat.com.p slash mi cuenta.